Todos los días, todos los días del señor son buenos para decirle sus verdades a traidores, gatos, títeres del imperio, como Cedillo, el expresidente de México. Recordemos que ese sujeto hubiera vendido el alma de los mexicanos si fuera algo físico, le hubiera vendido el alma de los mexicanos a los gringos. El asunto aquí es que Cedillo Compas vino a México a decir las tarugadas de siempre, obviamente sus patrones, las personas que metieron a los hijos de Cedillo en las mejores universidades, pues le dijeron a Cedillo, Cedillo, ve a México y ponte a decir dos, tres cosas para que la derecha ahí en México siga un poquito viva, porque está aquí bien de la derecha. El asunto es que Cedillo vino a decir sus marmajadas, pero lo que pasa es que Cedillo no se da cuenta aún que el público mexicano, que digo público como si esto fuera show, pero la política mexicana es tan ridícula a veces, un saludo a Sandra Cuevas, que sí parece nosotros público, es un show. Pero bueno, el asunto Compas es que lo que no sabe Cedillo es que el pueblo, ya sabemos Compas qué fue, qué es lo que pasó en el Fobaproa, a lo mejor en su momento el pueblo no sabía, pero en este momento el pueblo ya sabe qué fue el Fobaproa Compas, este, Masag, la de Actial, este, Tande, la de Evaluación. El asunto Compas es que el pueblo ya sabe por qué Cedillo viene a ser la de Fart, para los que no hablan inglés, Fart es flatulencia, pedo, gas, aliento de Botarga, aliento de Botarga, te los aseguro. El asunto aquí Compas es que López Obrador hoy en la mañanera le puso una trapeada, una lavada en seco a Cedillo, se burlaron de él, pusieron tweets, Ambro casi casi le dice siéntate payaso. Compas, compatriotas, te voy a poner las imágenes como Ambro lo destrozó en el videíto y hoy en la mañanera, deja tu like en este video, compatriota, es gratis, deja tu like y a mí me sirve mucho, comenta también y checa que esté suscrito porque me siguen llegando mensajes de que YouTube los desuscribe, checa que esté suscrito a este canal, si no estás suscrito, compa, ¿qué esperas? Es gratis, no dejemos que los malos ganen. Compas, compatriotas, nos vamos de lleno con el tema que luego se me va el asunto. Primero el presidente se burló de las declaraciones de Ernesto Cedillo y después de este video te voy a poner cuando López Obrador pues puso unos tweets burlándose también de Ernesto Cedillo. Sigamos viendo compatriotas, deja tu like, suscríbete, este vendrá siendo el segundo video, checa los videos de hoy, el de ayer, checa todo lo que suba, compa, por la patria, por ti, come frutas y verduras, escuchemos. Viene, traen a, a este, a Cedillo, ¿no? Para decir que ella es una dictadura, México. Y es de risa. Sí, es de risa. Hacen el ridículo. Pero no pasa de ahí. No llama a que se lleve a cabo una huelga de pago de impuestos. Por ejemplo, si le hicieran caso, a lo mejor, ¿no? Este, podría causar algún problema, una disminución en la recaudación y eso nos afectaría. Pero no, 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 actúa en ese sentido de manera responsable. Compatriotas, no le des ideas a AMLO a la derecha. Básicamente, AMLO le acaba de dar la idea a la derecha de que comienzan a gritar, a ladrar. No, hay que pagar impuestos, no quiero apoyar una dictadura. Y va a haber gente que, no va a faltar la señora Copetona, que en el súper no va a querer pagar los impuestos. Compatriota, hacia el asunto. Esto me recordó, compatriotas, que, ¿se acuerdan que un político del movimiento Pro 4T hoy en día también promovió eso de no pagar impuestos con Peña Nieto o con Calderón? Exactamente. Gerardo Fernández Noroña, compas, recordemos que en su momento, este, pidió, y de ahí su famoso video del, del Boeing, que no, que no quiso pagar, este, impuestos en su juguito Boeing. Este, creo que sí. Este, Noroña por ahí también se hizo viral un video donde, eh, una gasolinera no quiere pagar los impuestos y no los pagó y se fue en Noroña porque él decía eso de que no pagué, no pagáramos impuestos. Este, seguro esto lo escuchó Noroña y dijo, ¡Hamblo, no me tires pedradas! Era joven. Hace como 10 años de eso lo que, lo que te hablo. Eh, compatriotas, así empezó López Obrador, hablando, pues, de la, este, basura redactiva, que es la opinión política de Cedillo. Pero aquí, compatriotas, se lo pongo más, este, fuerte y claro, además de que el presidente aquí le agradeció a todas las personas que, pues, informan de política con humor. Creo que aquí yo me voy a autometer en el saco, me voy a echar un clavado en el saco, porque yo soy de esos que tratan de hacer reír con, con la política. Así que, ¡Hamblo, muchas gracias! Tú no me conoces, tú no me conoces, pero aquí, este, gracias por lo que me dijiste. Bien apuntadote, como, así como dicen por ahí, el Maca nada que veriento. Cálmate, Maca nada que veriento, lagañoso. Este, sigamos viendo. Escucha como aquí el presidente siguió dándole una megatrapeada a Cedillo. Deja tu like, comenta. Interactúan en redes sociales, ayudan muchísimo, mucho. Gracias, ¡Hamblo! No lo hago por la patria, básicamente. Ah, y porque YouTube de vez en cuando me manda unos dólares. Sigamos viendo. Caricaturistas, los que hacen los memes. ¡Qué barbaridad! Mujeres, hombres, que nos hacen reír muchísimo. De nada, López Obrador. De nada. Uno, pues, lo hace porque es un loquillo enfermo que tiene ideas de izquierda, o pretendo tener ideas de izquierda, compatriotas. Este, de nada, López Obrador, te lo agradezco. Sigamos viendo. Deja tu like. El Maca, el apuntadote. Si no, sería muy aburrido todo, pero es de risa. Vamos a ver si al rato me acuerdo de algo reciente, ¿no? El otro día, vi un video de un tal Makalakesh. Vi un video del Makalakesh, que me dijo reír mucho. A ver, ponle el video de Makalakesh. Y que Hamblo ponga en la mañanera un video mío. Lili Tellez, de unos extraterrestres, le hice una lobotomía. Por eso está así de enferma. Y López Obrador. Este muchacho, como me hace reír el Makalakesh. Sigamos. Hamblo no está gangoso. ¿Qué me está pasando? ¿Qué soquete? Sigamos viendo. Deja tu like. Sí, fantaseo que algún día López Obrador ponga un video mío y se ría. Y diga, qué muchacho tan agradable. Sigamos viendo. Deja tu like. Este. ¿Me poncho tu tierra? Ponle, ponle algo ahí. Ponle algo. Presidente, en lo que... Miren, por ejemplo, el caso de Noroña. Qué gusto me da. Este, qué gusto me da. Lo felicito. Porque ha actuado con mucho respeto. Compatriotas, de esto haré un video aparte. López Obrador está hablando muy bonito de Noroña. Pero voy a hacer video de esto, compas. Hoy una vez te lo pongo. A ver, escuchemos. Mucha responsabilidad. Sí. Frente... A el desparpajo, ¿no? Ambro se refiere al desparpajo, a esta panista que, pues, andaba enseñando ahí las inquietas a Noroña. Ya le preguntaron a Noroña que qué onda, qué le pareció ese par. Y Noroña, de manera respetuosa, de manera caballerosa, dice que él no vio nada. Pero, compas, a ti y a mí y a la gente en Timboctú le consta que Noroña vio un par de buenas inquietas. Hay que aceptarlo, compatriotas. Solo que es un caballero. Obviamente, él no vio nada. Los caballeros no tenemos memoria. Somos unos brutos. Sigamos viendo. Deja tu like. De los opositores, él serio, respetuoso. Ahí está, Poncho. ¿Quién eliminó las pensiones? Zedillo. ¿Quién reprimió en Arteal? Zedillo. Zedillo. ¿Quién expulsó ministros? Zedillo. Pero ahí hay que agregar que los maició muy bien. ¿Quién hizo el Fogaproba? Zedillo. Lo están haciendo pedazos, compas. Cada vez que Zedillo viene a México, lo hacen pedazos en la mañanera, las redes del pueblo. Porque, compas, López Obrador tiene razón cuando dice que el pueblo ya está más politizado. Es verdad, compas. Yo digo que uno de los más grandes logros de López Obrador es haber roto el cerco mediático en el que el mexicano estaba secuestrado. Ya el mexicano sabe que los medios de comunicación nos mienten, nos traicionan, están del lado del crimen, del lado de los oligarcas que no pagan impuestos. Compatriotas, tú lo sabes, yo lo sé. Los que no lo saben son los Moyera Sumida que aún están votando por Xochitl, por Movimiento Naranja, por Movimiento Ciudad Narco, el pan travesti, como yo le digo. Compatriotas, es así de sencillo. Es por eso que te quiero felicitar a ti, compatriota, que me estás viendo. Quiere decir que, entre todos los mexicanos, eres de los más sobresalientes en cuanto a el saber político. Felicidades a ti, felicidades a mí. Abracémonos, muchas gracias. Deja tu like, comenta, suscríbete. Sigamos viendo cómo López Obrador, pues jugó con Cedillo como gato con ratón. Sigamos viendo. Cedillo. ¿Quién tuvo el error de diciembre? Cedillo. ¿Quién traicionó a Salinas? Cedillo. ¿Quién no conoce a su papá? Cedillo. Oh, ¿qué? Es humor prieto, humor prieto. No sé si tú sabes, pero Cedillo no conoce a su papá. ¿Quién sabe de dónde salió el vato? Nadie sabe quién es el papá de Cedillo. Para que vean que es un huérfano de la CIA. La CIA, compas, metió sus filas a personas sin pasado para poner a hacer gatadas. Cedillo, compas, gatito del asilo de la CIA. Ni siquiera es mexicano, nació en Estados Unidos. Cedillo era un huérfano gringo que la CIA lo agarró desde morrito con la misión de ser presidente de México. Así salinas de Gortarias y varios, son agentes de la CIA. Yo le digo y la gente no me cree, pero bueno. Sigamos viendo. Deja tu like. Eso no lo dices tú. No. Lo digo yo. Sí. ¿Quién es el nuevo héroe de la oposición más inteligente de la historia? No. Los ferrocarriles. ¿Quién privatizó los trenes de pasajeros? Cedillo. ¿Quién se fue a trabajar con una empresa ferrocarrilera que se quedó con los trenes de México? Cedillo. No, más bien. Y tú te preguntarás, ¿pero por qué Cedillo viene a México a hacer esto? Si todo México recuerda y nace un desprecio hacia su trabajo con patriotas. ¿Por qué? Porque Cedillo tiene que hacer esto a fuerzas. ¿Por qué? Porque sus patrones, los patrones que le ponen a sus hijos en las mejores universidades, en los mejores puestos de empresas grandes, por eso Cedillo tiene que venir a México con la cabeza abajo, la cola entre las patas, decir sus tonterías y luego irse, porque sus jefes eternos, ayenas de cortar y los empresarios grandes le dicen a estos hombres qué hacer hasta el último día de sus vidas. Fíjense qué asquerosidad. No cabe duda que siempre es mejor ser esclavo del pueblo y no esclavo de otro hombre. No puede ser. ¿Cómo pueden ser esclavos de otros hombres? Y eso también va para ti, señorita, señora, anciana que me ves. Deja de ser esclava de un hombre. No puede ser. Sigamos viendo. Deja tu like. ¿Quién tiene una pensión del Banco de México? Cedillo. Ya lo está ventaneando de más. Eso no me lo sabía, compas. Hasta pensionado. Qué característica tienen los de la derecha. Que esos hijos de toda su inteligencia nomás da a pensar en su pensión. Este trabajo me tiene que dar millones para cuando me retire. Pensión. La mente del político de derecha es pensión, pensión. No seas güey, piensa en tu pensión. Sigamos viendo. Pero esos son los que representan al apoyo. Tienen todo su derecho de manifestarse porque vivimos, ahora sí, en una auténtica democracia. No es dictadura, no es dictadura, no es dicta blanda y tampoco es oligarquía. Porque, como era antes, el gobierno de una fachada de democracia, ahora es una democracia auténtica, verdadera. Y les cuesta trabajo. Y les cuesta trabajo. Aceptarlo. Porque para ellos, porque para ellos, lo digo y lo digo y lo digo, y lo voy a seguir diciendo. Porque no lo internalizan. Para ellos el pueblo no existía. Así. La política era asunto de los políticos, de los de arriba. Y ahora es distinto. El pueblo es el pueblo es el que decide, el pueblo es el que manda. Y pues ellos son ciudadanos, igual que es ciudadano, un campesino, un obrero, un maestro, un pequeño comerciante. Igual que todos. Pero ellos se sentían superiores. Por eso el grito de la noche del 15. Muera la corrupción. Muera la avaricia. Como no se entiende lo suficiente. Lo que es el clasismo. Por eso usé. Muera la avaricia. Pero eso también muera el clasismo. Lo que sí se entiende es muera el racismo. Y muera la discriminación. Y esas cuatro cosas. La corrupción. La avaricia. El racismo. Y la discriminación. ¿A quiénes caracterizan? Entonces, qué bueno que estás aquí con nosotros ya en estos días que nos faltan. Y adelante, adelante, se fue introduciendo en el periodismo la idea muy acomodaticia de que no había que tomar partido. Y claro. Y claro. Ex, antes Twitter. Pues es Trending Topic. Viva México aún. Trending Topic 3. André Marín. Porque falleció. Sinaloa es Trending Topic. Fobaproa. Porque se lo está recordando a Cedillo. Pobre infeliz. Compatriota. Comparte este video. Deja tu like. Fue el segundo del día. Checa el primero. Estate al pedo. Por si hago transmisión en vivo hoy. Este. Compárteme. Suscríbete. Deja tu like. Comenta. Muchas gracias. Recuerda pasarle un ojito a México inexplicable. Que hoy me dispondré a subir nuevos videos. Así de. Compatriota. Siempre a la izquierda con el pueblo. Abur. Gracias.